El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, Enrique Llobel, ha participado en la Mesa Redonda Odontología de Calidad, una iniciativa impulsada por el Grado en Odontología de la Universidad CU Cardenal Herrera. En ella se ha tratado la situación actual de la profesión, en la que se observa un importante incremento de las sociedades mercantiles. Tenemos que mantener especialmente nuestra profesión con dignidad y como la profesión sanitaria que somos, y no como una mercantil. Y principalmente tener en la cabeza que somos sanitarios y que tenemos que ir a dedicarnos a hacer el bien a los demás. En su intervención, Llobeda ha subrayado que este nuevo modelo no favorece al paciente. En los odontólogos, en general, el centro es el paciente, solo que en el autónomo, el autónomo se permite que su centro sea su paciente. Y en la mercantil, el odontólogo muchas veces viene condicionado por el mercantilista que tiene por encima, y obliga a ese odontólogo a hacer un sobretratamiento. A su juicio, el objetivo principal del odontólogo debe ser la conservación de las piezas dentales de los pacientes. En el acto también han participado las profesoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Arlinda Luzzi y María Yacer, así como la vicedecana del grado en odontología, Cristina Ribes. Durante el mismo, se ha hecho referencia a la publicidad agresiva y poco transparente que están llevando a cabo algunas sociedades mercantiles. Para un odontólogo, la mejor publicidad es el trabajo. Yo creo que el odontólogo tiene que sentirse por encima de esa publicidad y hacer las cosas lo mejor posible para, de esa manera, sentirse pleno y decir, he elegido bien mi profesión, es lo que me gustaba y estoy contento con lo que estoy haciendo de mi vida. Gracias. 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 Gracias.